Una madre y su hija perdieron la vida tras un accidente registrado en la carretera Cedral-Matehuala. Los hechos se registraron en el kilómetro 2 de la carretera 62 a la altura de la comunidad de Salitrillos del Refugio, donde se reportó un choque de dos camionetas, por lo que de inmediato se trasladaron los cuerpos de emergencia al lugar. De acuerdo a información extraoficial, las dos féminas circulaban a bordo de una camioneta Nissan con redilas color azul oscuro, la cual era conducida por Víctor de 36 años de edad, el cual se impactó contra otra unidad de la marca Ford 150 en color blanco, donde viajaba un joven identificado como Fernando David, de 21 años, quien se dijo vecino de la colonia Progreso del municipio de Cedral. Y en el sitio paramédicos atendieron a Nora Gabriela, de 38 años, así como a la pequeña amada Natalí, de apenas 8 años de edad. Sin embargo, ya no presentaban signos vitales, mientras que el esposo y papá de la menor fue trasladado de emergencia a la clínica 14 del IMSS para recibir atención médica, sin que hasta el momento se tenga información sobre su estado de salud. Los servicios periciales hicieron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al servicio médico forense, mientras que la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y abanderaron la zona durante varias horas. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.